Porque todos los himnos que se cantan a Dios, todos han sido inspirados por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, no por la inspiración de los billetes, ni por agradar a nadie, sino para agradar a Dios. Cuando usted dedique un himno, no se lo dedique a la iglesia, al Señor. Amén. Cante para el Señor. Y no diga este tema, eso es de los mundanos, este himno. Este himno, los himnos son para Dios, los temas son para los mundanos. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que pasa es que han querido modernizar la música de Dios. Y por qué estoy hablando de esto, porque es necesario que ustedes lo sepan. Es la última tarde que voy a estar con ustedes y yo no me quiero ir sin eso. No me quiero ir sin eso. Quiero que ustedes sepan eso. Ven, no venga a decir, no, no escuche mi voz, escuche la letra, vaya, siéntese, no cante. Entiende. Porque usted a Dios le va a cantar. Y tan agradable es la voz del que canta bien entonado, como el que es tan desagradable oírlo. ¿Por qué? Porque lo que Dios ve es la forma en que usted le está brindando la alabanza a Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios se agrada de los músicos que son así, que tocan para la gloria de Él. Mire, hermanos, la música, usted tiene que vivirla. Cuando usted va a cantar a Dios, usted tiene que vivir el momento que usted está cantando. Amén. Usted tiene que vivirlo. Y usted tiene que introducirse dentro del himno. Este tiene que introducirse dentro del himno. Ve, porque no se puede cantar así. Por cantar voy a cantar. Y ni el que cantó salió edificado. Amén. Pero cuando usted se mete dentro del himno, Dios le causa inspiración. Una de las primeras veces que yo sentí la presencia de Dios fue por un himno. Y yo me asusté todo, hermano. Porque aquella mujer que estaba cantando ese himno tan lindo. Y una sencillez. Y ella con sus ojos. Ella estaba metida en el himno. Hermano, yo sentía que los pelos se me paraban. En ese entonces tenía pelo. Los pelos se me paraban, hermano. Y yo decía, uy. Y yo sentía la cara enerizada. O sea, con los pelos parados y todo eso. Y yo decía, ¿qué será esto? Y yo me agarraba duro. Y después, sin darme cuenta, estaba llorando. Estaba llorando. El Señor estaba usando a esa mujer. Los himnos son mensajes cantados. Para la gloria de Dios. O sea, que Dios se agrada de su música. ¿Por qué? Porque los músicos de Dios siempre ocuparon un lugar importantísimo en el templo de Dios. Los músicos de Dios podían ver las varas del arca del pacto. Podían ver eso. Y jugaban un papel muy importante. Porque en el día en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. El lugar santísimo era oscuro. Y ahí no se podía entrar con fuego. Era un lugar oscuro. ¿Y quiénes eran los encargados de encender la luz? En el lugar santísimo eran los músicos. O sea, ellos eran los encargados de hacer descender la chequina de Dios. Tocando para la gloria de Dios. Entonces, descendía la chequina de Dios. Y el lugar santísimo se iluminaba. Entonces, el sacerdote entraba con la sangre. ¿Ve? Y ministraba en el propiciatorio. Y las perlas que tenía del urintumín. Del pectoral. Comenzaban a brillar y a resplandecer en la pared. ¿Ve? Entonces, se sabía que cuando él salía de ahí, había palabras de Jehová. Para el pueblo. Pero a veces uno se sube aquí, hermano. A ver si le encienden por lo menos. Porque no le prenden nada y no hay palabras. Los músicos le dejaron a uno el lugar arrastrado. Apagado. Y eso todavía es. Los músicos juegan un papel importante. Por eso, cuando yo pastoreé, los músicos que yo pastoreé, tenían que ayunar hasta cuatro días corridos. Yo no los dejaba. Y le decía, compañeritos, ustedes se mueren conmigo. Y van a quedar como mapaches, con ojeras. Porque música es ministrar, dar, dar lo que uno tiene. Y si no tiene nada, ¿qué va a dar? La guitarra va a sonar, ¿cierto? Porque toca. Pero la unción no se siente. Y la iglesia tampoco la siente. Ve, yo pude ver en la iglesia, cuando comenzaban a tocar los músicos, si habían endemoniados, comenzaban a gritar, ¡calla la música! ¡Calla la música! Y ellos decían, ¡cállate, no toques más! Nos atormentas. Por la unción, ¿ve? Por la unción. Y la iglesia cantando también. Entonces los demonios se ponían alegres, hermano. O sea que la música de Dios es muy linda. Canten música de Dios. No comercial. Música de Dios. Interésense en músicos cuando van a tocar. ¿Qué origen tiene ese himno? ¿Qué origen tiene? ¿De dónde salió? ¿Quién lo escribió? ¿Cómo lo escribió? Ve, como este Marcos Witz. Que es un comercial de música. Yo le llamo un depredador de la música. Porque ha agarrado los himnos antiguos y los ha descompuesto. Los ha descompuesto. Cuando una persona le va a hacer una modificación a un edificio, tiene que respetar la simetría que tiene el edificio. Y hacer las reformas bajo la simetría del edificio. Entonces, si yo voy a hacer un arreglo musical sobre un himno, tengo que respetarle la posición del himno. La estructura del himno. No se la puedo cambiar. Y lo mejor es que componga sus propios himnos. Métase en ayuno y oración que todavía la inspiración del Espíritu Santo no se ha caído. Porque ahora todo es muy fácil copiar. ¿Verdad? Ahora le quemo el disco. Y esos son incendios por todos lados. Y ya quieren quemar los mensajes y ya quieren quemar también los himnos. Voy a tratar de entonar un himno para la gloria de mi Señor. Que es, te vengo a decir. Ese, ese lo escribió un poeta mexicano que se llamaba Juan Isaí. ¿Ve? Y él recibió una sanidad de Dios terrible. Entonces le escribió, te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad. Que te amo, Señor, y adoro, Señor, con el corazón. O sea que usted puede decírselo a otro y lo puede engañar. Pero a Dios, si usted le canta eso sin tenerlo en mano, le puede caer un rayo encima. Y decir, este mentiroso me está cantando. ¿Por qué? Porque cuando vienen las pruebas quiere irse de la iglesia y busca miles de pretextos para no estar en la iglesia. Y ahora le vengo a decir, te amo, Señor, te adoro, Señor. Y dice, pero ¿quién es el que está diciendo eso? Amén. Gloria al Señor. Voy a tratar de entonarlo. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!